Según un estudio publicado la semana pasada por la Organización de Periodismo de Investigación Lost in Europe, se ignora el paradero de más de 18.000 menores migrantes que viajaron a Europa sin sus familiares entre 2018 y 2020. Se calcula que muchos de esos menores desaparecidos podrían haber caído en manos del crimen organizado. Ya en 2016, un funcionario de Europol estimaba que el número de migrantes menores desaparecidos en Europa era de unos 10.000. Cecilia Ferrara, periodista miembro de Lost in Europe. La situación es más o menos similar, pero no podemos decirlo con certeza porque no conseguimos datos de todos los países europeos. Faltan tres bastante importantes como Francia, Inglaterra y Dinamarca, solo por dar un ejemplo. Otros han dado datos, pero muy parciales. En 2016, el funcionario de Europol hablaba de 18.000 anuales, es decir, que aparentemente la situación habría mejorado porque nosotros hablamos de tres años. Es una tentativa de dar un panorama estadístico para denunciar no solo el fenómeno que sigue siendo enorme en Europa, pero también el hecho de que los estados europeos no están suficientemente equipados para monitorearlo y más bien existe una cierta tendencia a subestimar el fenómeno. Cecilia Ferrara, ¿de qué países provienen estos menores en su mayoría? Los menores desaparecidos vienen de países como Marruecos, Argelia, Eritrea, Guinea y Afganistán. Estos son los primeros cinco países de origen de los menores desaparecidos en Europa. ¿Qué significa precisamente que estos menores hayan desaparecido? Desaparecidos se quiere decir que han sido registrados en un país europeo como extranjero menor no acompañado. Y este ya es un primer obstáculo porque la policía fronteriza muchas veces pone en duda que sean menores y no los registran como tales. O bien, lamentablemente, muchas niñas víctimas del tráfico sexual internacional han sido convencidas de declararse mayores de edad para tener menos controles en los centros para adultos. Ya este primer dato de menores extranjeros no acompañados registrados al ingreso es inferior a lo que podría ser realmente. Los países que registran el mayor número de migrantes menores desaparecidos son Italia, 5.775, Bélgica, 2.642, Grecia, 2.118 y España, 1.889. A falta de estadística se ignora lo que ocurre en Francia, Gran Bretaña o Rumanía. En todo caso, cabe esperar que el panorama estadístico que publica Lost in Europe contribuya a visibilizar la situación de estos menores perdidos en Europa.